¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Murder Mystery y estamos con Dani. ¡Hola Dani! ¡Hola Chuli! ¡Holi! ¿Dónde estás? En el medio En el medio, de los chichos En el medio ¿De los chichos? ¿Eh? 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 ¿Que ¿Que, que, 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 que? ¿Que, que, que paso, que, que paso? Mira, mira Vaya Vaya lo que tengo Wuhu Hay yo Dale, 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 Dale Estoy recargando no me presiones Daniel servo amé Que saltais mucho no puede ser Sélva amé Dami Nahla que me ¿Ese 360 que se ha marcado? Vale, a ver ¡Salvame, salvame! ¡No, no me salvaste! No, ya, lo intenté ¡Toma! Que no se diga ¡Ay, ya, lo intenté, lo intenté! Lo intenté, lo intenté Lo intenté Lo intentó ¿Vale? Ajá Pero no pudo ser ¡Ah, mira! ¡Ah, claro! ¡Vota! ¡Vota tú! ¡No, tú, 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 tú! ¡Rápido, rápido! ¡No, tú! ¡Que tú querés una pelota! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Presiones! Vale, no voy a ver el mapa Pues yo sí Pues yo no ¡Uh! No te va a gustar ¡Ay! ¿Muy, muy, muy malo? ¡Uh! De los peores ¿En serio? Sí, sí, en serio, vamos Debe de ser el gris ese De los pasillos ¡Ah! ¡El gris ese! ¡Qué feo de los pasillos! ¡Presillos! ¡Eso está feo! ¡Ah! ¡Pues tengo que estar mal! Ya lo sé ¡Eh! 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 ¡Mira! ¿Ya viste lo que tengo? ¿El cuchillo? ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Mira, ven! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Mira, ven! ¡En el parking! ¡Es en serio! ¡Mira! ¿En el parking? ¡Ay! ¡Me voy para allá! ¡Eso sí llegó vivo! ¡Mira! ¡Mira, mi osito! ¿Pero ya te lo había visto, losito? ¡No! ¿Cuándo? ¿Pues en un vídeo? ¡No! ¿Sí? ¡No! ¡Ah, vaya! Ahora sufro yo alucinidad en los vídeos de los demás ¡Vaya! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¿Ves? Mira, es que sabía que era ella ¡Eh! Es que mira que sabía que era ella ¡Que pude ir por ti, eh! ¡Sí, sí! Puedes, puedes ¡Pude! Dije pude ¡Ya, ya! ¡Buah! ¡Eh! ¡Pelea! ¿Pero te disparan ya o no? ¡No! A ver si lo hacen ¡Pues no! ¡Vaya! ¡Pues vaya! ¡Vaya! ¡Nani! ¿Dónde estás? ¡Lejos de tu kokoro! ¡No! ¡No! ¡Yo creo que he estado muy cerca! ¡No! ¿No, qué? ¡No pude! ¡Que no quiero! ¡No quieres! ¡¿Qué? ¡Estar cerca de tu kokoro! ¿Qué? ¿Usted no me parece? Ah, sí, claro Me lo dice ella Que me acaba de atravesar el corazón Con un puñal ¡Pero es Rosita! ¡Y tiene un kokorito ahí! ¡Claro! Y no hace daño igualmente ¿Verdad? ¡Anda, mírala a ella! A ver, señor juez El señor acusado ¿Qué tiene en su defensa? Nada, era Rosita Y era bonito El cuchillo ¿Sabes? Ah, bueno Pues nada Le liberamos de De la aguja Pues sí ¡Dispárenle ya! No va a poder ¿Por qué no? Porque no ¿Ya viste? Te dije que no No, estoy viendo otras personas Pues vaya ¿Dónde estarán? Mira que sabía que estaba por aquí este chico ¡Ay, claro! Como ha dado la vuelta, ¿eh? Cerca de la pistola Ajá, ajá, ajá Cerca de la pistola ¡No! Pero no, ya tenías que haber ido Ya tenías que haber ido Ya tenías que haber ido Menos mal ¡Buah! ¡Vamos, vamos! ¡No, pero no te acerques! ¡No te acerques! ¿Qué haces? ¡Woo! ¿Alguien me puede explicar por qué se acercó? No sé No lo sé ¡Ay, Dios mío! ¡Ni idea! ¡Ay, Dios mío! ¡Vale, voto yo! Eeeeh... Aquí Y no lo veo Vaya, donde yo he votado, ¿eh? ¡Qué casualidad! Tú votaste del otro lado Sí, ¿y? ¡Pues no es donde tú votaste! Ya, pero yo salté aquí ahora mismo ¡Meh! ¡Sí! Ni me di cuenta ¡Sí! ¡Eh, ni me di cuenta! ¡Sí! ¡Eh! ¡Mira, pues! ¡Eh! 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 ¡Deja ya de hacer! ¡No quiero! ¡Eh! ¡Eh! ¡No se quiero! ¡Eh! Yo no veo esa serie No me gusta Bueno Eso va a gustos ¡Uy! Esta chica va casi igual que yo ¿Ya la viste? No, casi no Va igual que tú Sin el pelo Pero va igual que tú ¡Casi! Porque no trae el cabello ¡Ah! Que tienen que llevar el cabello Para que sea No, pues no La gente no tiene por qué llevar ese pelo Chicle Eso sonó cerca Ah, sí, claro No será usted, ¿verdad? No, no, no No, si no ya habrías pillado Créeme Claro, claro La tengo sentenciada ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Pille! ¡Uy! 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 Me veo la mascota ¡Hombre, menos mal! Ahora me dejas pactear ¡Guau! ¡Quítate, quítate, 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 quítate! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Como fallece! ¡Como fallece! Luego soy yo, ¿eh? ¡Cállese nomás! ¡Ah! Mira, se quedó su cuchillo flotando todo el vinito ¡Hombre, tiene cara de pocos amigos! Hay que decirlo, ¿eh? ¡Tú tienes cara de pocos amigos! Y nadie te dice nada ¿Yo, perdona? ¿Cara de pocos amigos? ¡Sí! ¿Disculpa? ¿Y esa acusación tan grave? No, no Luego no, luego no ¿Qué no? ¿Qué Dani me trata mal? ¿Qué Dani? ¿Qué Dani? ¡Bota, bota, dale! ¡Ahora me llama Pelota! ¿Sabes? ¡Hola, Xiomara! Pandiosa Brandon León Espera, ¿quién más? ¿Había alguien más? A Yuli A... ¿Eh? Ayúdame a votar No, yo no estoy votando Yo estoy votando saluditos y vestir ¡Mua! En sus cocoros No les hagan caso Que son venenosos Tengan cuidado Claro que no Ni que te hubiera probado alguno ¡Ay! Más de uno me has enviado ¡Ay, ajá! ¡Uy, sí, claro! ¡Ajá, amiga! Te has tanta suerte, compañero ¡Ay, sí, claro! Suerte ¡Sí, sí! ¡Ajá! ¿Me vas a decir que no me darías un besito en la mejillita nada más verme un día si fuera yo a México? ¡Eh, eh, eh! ¡Como saludo! ¡Ah, y ya está! ¿No te pondrías contenta? ¡Ah, no! Vale, pues nada ¿Para qué voy a ir a México? Pues, ah ¡Ni que fueras a venir! ¡Nunca se sabe! ¡Ah, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, vale! Me ha asustado ¡Uy, uy, uy! Va por ti más mucho, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Vale, ya hay pistola libre ¡Vaya! Y no podía Y no podía Y no podía navegar ¿Qué? Barquito de papel Barquito de papel ¡Eh! ¡Sálgase de en medio! ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya! Todos que íbamos corriendo por la pistola ¡Vaya, vaya, Takubaya! ¿Qué le pasa a la cobaya? ¿Qué le pasa a la cobaya? ¡Takubaya! ¿Takubaya? ¿Eso qué es? Una estación del metro ¡Ah, muy bien! Eso está muy bien ¡Es un meme, sí! Voto yo Eh, yo, Chedo, vete No te lo recomiendo ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Ves? No, no lo estoy viendo No, no, pero yo sí Pero yo no Yo sí ¿A Jimena Hammer ¿Ya le mandé Bechi en el cocoro? Sí, ¿no? No sé Pues te estoy preguntando Bueno, le mando Bechi en el cocoro Claro, espérate Que ahora me saco la lista De todos los que han mandado besitos Menos a mí No, a ti no No, ya, claro Nunca Exacto ¿A qué? ¿Verdad? ¡Exactamente! Me matas Con tu indiferencia Ay, vaya Vaya Últimamente cada vez Zully está más indiferente conmigo No, 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 no Sí, 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 sí Aquí como me trato en trato Listo Ah, ah, como me trato en trato Vaya Ya no me dices T No ¡Uy, uy, uy, uy! Corre, 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 corre ¡Buah! Madre mía ¿Le estaba observando ahí? Sí, sí, claro Pues anda que avisas, eh Yo qué, de conejillo de india, ¿no? A ver si pillaba o algo Ya veo Madre mía O sea, mirad Mirad O sea, aquí queda demostrado el tanto amor Danuli murió Danuli murió Danuli murió Danuli, ¿qué ha pasado? Aquí, hoy, ya Fue, pum Acabó Acabó, acabó O sea Tu corazón está más gris que la ceniza ¿Sabes? Vota, vota, rápido Corre, 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 corre No, no, no Aquí Danuli lo has matado tú No, yo no he matado a Danuli para nada Danuli se está escribiendo Ah, vaya Vaya Vaya, vaya Ajá, ¿qué? De eso no te acuerdas, eh ¡Ay, claro que sí! ¡Ah, ya! Pues anda que me ayudas también tú En preguntas y te informas De cómo están las cosas Luego tenemos esta discusión Sí, por favor No me hagas enojar Ah, ¿te vas a enojar encima? ¿Sí? Ah, o sea, ¿te vas a enojar tú encima conmigo? Ah, me quieres ver enojada Me quieres ver enojada Ah, sí, ya, esto Me parca, que te voy a dar con el oso en la carota A ver, me parca Déjalo ahí, que está mamando Bubi Déjalo eso, que está mamando Bubi Vaya Eso es lo que querías, ¿no? Por lo que veo No No, claro Uy, que rara Danuli Guau Aquí acabará todo No, no ¡Ah! Se quedó ahí Vamos, ¿y no? Y esa bala se quedó La bala se quedó ¡Cállate, que a ti no se te quedan los tuchillos en la pistola! ¡Mírala, mírala! ¿Qué? ¡Buah! Ve, la planta te salva Eso no es justo Ah, claro Y a ti ¡Uy, este me ha bailado! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Esta, Dani mató Danuli! ¡Listo! No, no, sí ¡Ah, claro! Pues tú lo mataste antes Te lo recuerdo ¿Te lo acuerdo? Te lo recuerdo No Me voy al rincón Recordando viejos Buenos momentos Que ya no existen Murieron Yo me quedo aquí Para que nadie entre Murieron ¡Ay! ¡Estoy causando caos! ¡Que me están empujando! ¡No! ¡Me están metiendo! ¡Sí! Déjame, déjame solo ¡Quítate, estoy aquí! ¡Para que no falla! Déjame, déjame solo ¡Como casaste! ¡Déjame solo! ¡Déjame solo! No vas a poder salir Están todos ahí Ya salí Vaya Me voy al rincón de pensar Y de llorar No, al pensar no Estaría desperdiciado ¿Perdona? ¿Disculpa? Disculpado ¿Todo te crees que no pienso? No, ya me buscaré Alguien Para hacer el best-seller Vale ¿Quién será? ¿Será? ¿Será? Vaya Es Dani ¿Y tú crees? No, no, no Ya vi quién es Ya vi quién es ¡Ah! Que rápido me acusan, ¿no? Sí Vaya Tú siempre serás el primer culpable Hasta que se demuestre lo contrario Ah, vaya Uy, madre mía Te hizo una buena criba, me han dicho Eh, sí Mira, sube, sube, sube Vaya Una de secas Murió Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tan, 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 tan Vale, vale, vale Vaya No, 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 alejense de los árboles, alejense de los árboles Buah Ahí yo Ya subió, eh Sí, ya, sí, ya, sí, ya, sí Uy, está con el sheriff, eh Eh, vale, la veo Yo también La observo desde aquí Uy, el sheriff se me hace que Que valió No, no, pues no Sí, valió ¡Quítate! No, tú serás el conejillo ¡No, no! ¡No, no! Gracias por Tropezar conmigo Y no dejarme escapar Hacia la muerte ¡Qué quiero decir nada! ¡Buah! ¡Buah! ¡Uf, uf! ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Ay, pues sí! ¡Vaya! Hombre, es que estaba esperando el momento idóneo Lo propio hombre O mujer No sé lo que era Pero bueno Espero que les haya gustado este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de ahí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye ¡Adiós! Piso el bicho Piso el bicho ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.